Si te encontras con el Fienge tenes una sola posibilidad Esto es una bala y como tal te puede matar Tal vez nos encontraron ¿Quieren muertos como antes? ¿Eso ya lo dejamos atrás? Es simple ¿A qué comunidad perteneces? Me desespera sin falta de creencia Me desespera sin falta de creencia